El espacio del IMSS, como los jueves de cada 15 días, está con nosotros la licenciada Raquel Camacho, que es jefa del Departamento de Guarderías en la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. La acompaña Madeleine Díaz, que también trabaja en esa área como jefa de analistas. Gracias y bienvenidas. ¿Qué está pasando con las guarderías del IMSS ya? ¿Todo bien? Todo bien. Platíqueme. ¿Cuántas son en Guanajuato? En Guanajuato tenemos 59 guarderías. Tenemos aquí en León 27. No, de las del IMSS son 5. ¿Estas son del IMSS 5? 5 tenemos en Guanajuato y tenemos 53 subrogados. ¿Suficientes para la demanda que tienen o todavía le quedan a deber? Tenemos planes. ¿Para crecer? Sí. A ver, platíqueme. Sí, se está. Bueno, un compromiso de nuestro director general es ampliar la incapacidad de instalar 25 mil lugares a nivel nacional. ¿25 mil lugares? 25 mil lugares. ¿Cuántos nos tocan en Guanajuato? En esas estamos todavía. ¿Puedes estar negociando? Sí. Porque me imagino que con el crecimiento de… Bueno, nos hablaban más empleos creados, empleos formales, más inversiones en Guanajuato, se está demandando más el servicio, ¿no? Sí. Me echas más trabajando en algunas armadoras. Pero todavía no se puede saber ni dónde ni cómo. Apenas estamos en eso. Bueno. Se han recibido propuestas, se están ahorita checando ya algunos inmuebles y estamos en ese proyecto todavía. Muy bien. Entonces, ¿cuántos niños están atendiendo en este momento? Tenemos una capacidad de más de 11 mil lugares a nivel estado. Tenemos 9 mil… 365 niños inscritos al día de hoy. O sea, que hay cupo. Sí, aún hay lugares disponibles. Son, sobre todo, lugares de… pues, por ejemplo, niños de 3 a 4 años son las salas que a lo mejor tenemos más cupo por… Porque la demanda de los niños pequeños de 43 días, que son las salas de los niños más pequeños, son los que tienen mayor demanda. Mayor demanda. Entonces, los más grandes hijos que… porque algunos ya entraron a preescolar, ¿verdad? Así es. Pero, ¿ustedes también otorgan este servicio en algunas guarderías de preescolar o no? Estamos también en eso con Secretaría de Educación para poder otorgar el primer año de preescolar en nuestras guarderías. Sí, creo que hay un programa especial para eso. Muy bien. ¿Problemas a los que se enfrentan? ¿Qué es lo más delicado que tienen? Que es complicado cuidar niños, ¿no? Ay, es hermoso. Sí, es lo que comento con mis compañeras, las directoras. Les digo, pónganse a pensar en un edificio. Digo, desde los cimientos es lo más importante para que esté bien. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras guarderías. Que las mamis se vayan a trabajar seguras de que sus hijos están bien cuidados, bien atendidos. Se les da una alimentación. Tenemos los 40 menús ahorita en proyecto de que se estén aplicando para los pequeños. Se les cuida en cuanto a lo que es su salud también, estar al pendiente de sus vacunas, lo que es el control de peso y talla. También trabajamos con, tenemos en Guanajuato tres guarderías integradoras, en donde se atienden a pequeños con discapacidad moderada. Entonces, sí, es todo un mundo guarderí. Un poquito en las integradoras, ¿no? Porque yo creo que todavía la necesidad es mayor ahí. Sí. O sea, una guardería normal no atiende a niños con capacidad de discapacidad leve. Leve. Para todas. Y en las integradoras se atiende a discapacidad moderada. Supervisan, por ejemplo, a las que son subrogadas también. A todas. Para que cumplan los mismos estándares. Sí, todas. Y hay garantía de que así es. Así es. Muy bien. Si alguien tuviese alguna queja, ¿qué hace? ¿Con quién se dirige? Al departamento de guarderías. Bueno, mi correo es raquel.camacho.com.mx o en nuestro número es el 718-7770 y en el departamento de guarderías. ¿Les llegan quejas? ¿Sí están supervisando constantemente o el servicio es muy bueno? Pues como en todo, estamos hablando de 9 mil niños que tenemos en guarderías y hay algunas. Sobre todo es mucha falta de, pues, información con las mamis también. Hay veces que eso es lo que ocupan. Este, se hace la llamada, la gestión y pues, mire, señora, se hace así asado y ya. ¿Seguridad en las instalaciones? Todavía hay, yo me acuerdo de alguna noticia que tuvimos hace algunos años de que alguna guardería aquí no estaba instalada muy cerca de una gasolinera. Ajá. Incluso había un litigio, ¿no? Sí, así es. Pero, ¿cómo estamos en general? Se realizan las supervisiones, también nos apoyamos en otras áreas del mismo instituto para checar precisamente los aspectos de seguridad. De hecho, el Instituto Mexicano de Seguro Social tiene un programa que está en conjunto con Transparencia Mexicana, se llama. Este, se realizan visitas, se hace un sorteo a nivel nacional de guarderías a las que las mamis van a visitar precisamente las guarderías para que vean que están cumpliendo con todos los estándares de calidad y seguridad en la guardería que están sus pequeños. Muy bien. Pues, una cosa muy interesante sería que me dijeran dónde va a haber nuevas guarderías y cuándo, pero yo sí que todavía no pueden decir nada. Entonces, cuando tengan la información, yo las invitaría a venir para compartirlo, ¿no? Porque yo creo que debe haber mucho interés. Me imagino que se centrarán mucho en el corredor industrial o todavía, tampoco podemos saber eso. No me da ni una pista de necesidad. Pistos no tengo. Tenemos, bueno, ahorita una guardería ya en Puerto Interior. ¿En Puerto Interior? Pues, está, en este año tiene que estar lo que es la licitación, este, estamos en eso, se recibieron, le digo ya, algunas propuestas de interesados. ¿Se hace una convocatoria? Sí, se hace un procedimiento de licitación. ¿Es público esto? Sí. Pero no sabemos cuándo. No, tiene que salir en este año, ya en eso estamos. Le falta mucho al año. Bueno, pues, estaremos muy atentos y ya nos platicarán, ¿no? ¿Te parece? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias a ambas. Gracias. A ustedes. Y buenas tardes, la licitación de Raquel Camacho, que es la jefa del Departamento de Guarderías a nivel estatal en el IMSS aquí en Guanajuato. Gracias, gracias también. Gracias, gracias. Voy a Doble Luna con Luisa Ramírez Mancera cuando regrese de estos anuncios.